La difusión de la Alerta Amber, mecanismo para la búsqueda de niñas y niños y también adolescentes no localizados, será apoyada mediante mensajes de texto SMS por las compañías telefónicas. Así lo establece un dictamen aprobado este lunes por unanimidad en la Comisión de Comunicaciones y Transportes. La verdad es que es algo que nos debe unificar a todas y a todos los integrantes de esta comisión. Muy destacada la iniciativa presentada, el tema de Alerta Amber, para garantizar el bienestar, la integridad y los derechos humanos de las y los menores de nuestro país, en el sentido de que las empresas de telefonía móvil se sumen a esta causa. Las y los senadores de la Comisión de Comunicaciones y Transportes aprobaron también cambios a la ley del Servicio Postal Mexicano para prohibir en productos de servicios postales el envío de sustancias ilegales, así como psicotrópicos y estupefacientes. Los dictámenes aprobados se programarán para su debate en el Pleno del Senado de la República.